de 100 horas al tren de aterrizaje del Cirrus SR-20, SR-22 y SR-22 Tank. Empezamos por la remoción del carenado o el failing del tren principal y vamos a chequear visualmente por rajaduras, roces y condición general. Después chequeamos los cauchos. Chequeamos cauchos por desgaste y presión de aire. Para eso nos vamos a referir al capítulo 12, raya 10 del manual de mantenimiento. Visualmente inspeccionamos los discos de freno por corrosión, seguridad de instalación y condición general. Pastillas de freno, chequeamos por deterioro y el desgaste máximo. Dependiendo del serial de la aeronave, el desgaste máximo varía. Para eso nos referimos al manual de mantenimiento sección 32-42. Chequeamos el reservorio de fluido de freno que se encuentra en la pared de fuego del lado derecho. Chequeamos el nivel y si es necesario lo completamos. Chequeamos las líneas y mangueras y líneas de freno por roce y fuga. Y lubricamos, según sea requerido, de acuerdo a la tabla de lubricación, la sección grupo de tren de aterrizaje en la sección 12-20 del manual de mantenimiento. Después a los cauchos, los rines, tenemos que inspeccionar visualmente por rajaduras, corrosión y condición de los pernos. Y hay que rotar el caucho. El rin se desarma y se rota el caucho. Por último, hacemos el chequeo de medición de la separación del tren de aterrizaje principal entre el ojal y la abrazadera, con un calibrador de lámina. Los límites son de una milésima de pulgada y máximo 16 milésimas. Para eso nos referimos al manual de mantenimiento capítulo 32-10. Este es el fin de la inspección de 100 horas del tren de aterrizaje de Cirrus SR-20, SR-22 y SR-22 Tango.